Ranger Muy buenos días desde Flores, Genoa Acá estamos ubicados con el team Ya para dar inicio La travesía y competencia Acá mis amigos loros El zapotal, el clásico zapotal Pues acá estamos ubicados Ya el equipo pues está listo por allá Esperando ya el banderazo de salida En esta mañana de domingo Vean ustedes, varios ciclistas Que vinieron de varios lugares Desde Quetzaltenango, de Huehuetenango De Reu vinimos también varios De San Felipe Que por allá están los calambres Un pequeño recorrido Mucho gusto Les deseo un cordial saludo De Guetzaltenango para Reu Acá en Flores, Cortacuca Disfrutando de un bonito evento Esperamos en Dios hacer las cosas bien Y espero a los ciclistas de Amantes del Cerable Que se las disfruten también al marco Buena onda Saludos ahí a Aníbal también Hasta el Hospital Hebrón Saludos Aníbal Algún día te vamos a volver a ver por acá Por estas tierras Buena onda Bueno, a punto de salir acá Ya estamos formaditos Aquí vamos ya listos La ola Tres, dos, uno, cuatro Surprese Dale, dale Estás el primero Dale, dale Ya lo hiciste Estamos ya en la competencia travesiva De los amigos loros Aquí en Genova Flores Hermoso lugar Especial para el ciclismo de montaña ¿Quién es? Eso pasa, eso pasa Dale, dale Vamos bien, vamos bien Eso Vamos, vamos Teamwork 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!